Luego, al final, reflexionando un poco, nos podemos dar cuenta de que nos han vendido un teatro, un papel irreproducible. Nuestra vida, en el fondo, es un teatro en el que intentamos cumplir como actores lo que nos ha dicho el guionista, que a saber de dónde ha salido ese guionista, estamos ahí como locos, intentando ser felices, porque encima nos han dicho que si cumplimos eso vamos a ser felices. Bueno, pues ya que hemos cogido el símil este del teatro, vamos a utilizarlo para salir de ese estado. En los orígenes del teatro, cuando no se debería llamar teatro, sino simplemente eran representaciones en la tribu o en las primeras ciudades, pudo ser un ritual sagrado, es decir, tenía una función importante, muy importante. Esa función, por un lado, era educativa. Se transmitían una serie de mitos, de valores, de cómo funcionaba la sociedad. Pero, por otra parte, era terapéutica. Permitía que las personas liberasen sus emociones. Porque los actores, a través de su movimiento, de expresar esas emociones a través de gestos grandilocuentes, lo que hacía es que el público empatizase con ellos. Y si te dejas llevar en una representación teatral, lo que se produce es como un estado de regresión. Entras como una hipnosis, en que las emociones se disparan, se activan. Y si la obra de teatro está bien hecha, te arrastra hasta que lo sueltas todo. Y resulta liberadora. Eso, pudo ser el objetivo en un origen. Pero, se ha perdido bastante. Bueno, pues podemos utilizar esto para soltar nosotros esas emociones. Y nos da pistas de cómo hacerlo. Por un lado, podemos usar el movimiento. Y, por otro lado, podemos usar el expresar las emociones de una manera exagerada. Vamos a probar cómo funciona esto.